Saludos les habla cristian vadillo y por fin por fin estoy aquí aquí fue donde hace aproximadamente unos 20 años atrás subiendo por ese monte allá arriba fue donde vimos algo extraño vimos una especie de sombra una especie de silueta oscura durante el día en la hora del almuerzo para el año 2001-2002 luego de que una muchacha viera algo extraño en el baño de la escuela en la ventana mirando hacia el monte a eso del mediodía un grupo de estudiantes de octavo y noveno grado decidimos subir decidimos subir hacia allá arriba a ver qué era lo que estaba allí y vimos algo extraño algo que de verdad no sé cómo explicarlo pero todos fuimos testigos todos vimos aquella cosa extraña una especie de silueta negra como una sombra negra salimos asustados corriendo por el trabajo porque no sabíamos que con qué era lo que nos estábamos encontrando en ese momento voy a enseñarle más más este un poco más la zona para que vean cómo es esto esto ha cambiado bastante hace 20 años atrás no estaba eso así limpio esto todo estaba lleno de vejucos y árboles allá está el famoso pantano donde nosotros jugábamos de guerra cuando estábamos en intermedia esto aquí antes había como una como una verja más obviamente no estaba tan alta está un poquito más abajo había una verja que tenía un boquete y uno podía subir para allá arriba para aquella época muchos estudiantes iban a una cueva que hay por allá arriba que se llama la cueva del guano donde también dicen que han visto cosas extrañas historias de que si la mano negra y un sinnúmero de otras cosas que se han visto allí ahí está todo eso allá adentro era por donde nosotros entramos por esos árboles por allá arriba fue donde nosotros vimos aquella cosa obviamente ha cambiado un poco el lugar pero aquí fue aquí fue donde sucedió todo donde fuimos testigos de algo extraño y no solo yo sino un grupo de varios estudiantes inclusive los guardias escolares están al tanto de eso que sucedió ahí hace aproximadamente unos 20 años atrás en este lado ahí antes había una piedra donde nosotros nos sentábamos a la hora del recreo y también escuchábamos cosas extrañas cosas que de verdad nos daban un poco de miedo nos daban un poco de miedo y aquí fue y aquí fue nosotros vimos aquella cosa extraña varios estudiantes en el año 2001 un grupo de estudiantes entre los cuales estaba yo subimos por ahí para arriba y vimos una silueta extraña algo que no podemos explicar esto luego de que una muchacha vio algo raro que estaba mirando desde el monte hacia el baño y nosotros subimos al mediodía un grupo como de 20 o 25 estudiantes subimos para allá de octavo y noveno grado o noveno grado y octavo grado subimos a ver con qué nos topábamos y una vez subimos allá arriba más arriba vimos una sombra negra una cosa extraña negra que se movió hacia donde nosotros estábamos y salimos corriendo asustados porque no sabíamos qué era eso no sabíamos con qué nos estábamos encontrando y todo eso sucedió ahí en ese monte que usted está viendo obviamente ha cambiado han puesto verjas han cambiado esto aquí pero 20 años atrás aquí fue donde sucedió todo eso que yo les he contado que varios amigos que han estado allí incluso Twizy nos han dicho que él estuvo presente cuando eso sucedió todo esto sucedió aquí en este monte detrás de la escuela de cuchillas allá arriba hay una cueva que se llama la cueva del guano donde también hay historias de cosas extrañas de cosas paranormales donde la gente también dice haber visto cosas raras oscuras y aquí fue donde todo sucedió aquí grabando imágenes para que vean donde ocurrió todo eso que yo les he mencionado en tantas tertulias había una verja que se veía para el monte y aquí fue donde la muchacha vio aquella cosa extraña que después nos hizo que fuéramos para allá fortaleza 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 que armas voy a meter ahora las líneas a la